Juego amigos, ¿cómo están? Estamos en la casa de la educadora y vamos a jugar... Tic Tac... ¡Bum! Espérame, sacamos la tarjeta y es la sílaba... ¡Goo! Lanza su dado... ¡Ajá! Te cayó... ¿O es un bum bum? Es un comorín. Comienza. Lacto godo. Golazo. Agotar. Mago. Gozar. Agogo. Gota. Agotar. Algo. Ya dijimos, ya dijimos agotar. Alar. Algo. Goma. Gorila. Gorila lo dije al principio. Agobio. Hormigón. Astrólogo. Mango. Yo, gozar, ya dijimos. Agobio. Pago. Engola. Agosto. Agosto. No. No. Ok, ya más se queda. Sí. Sílaba. Sílaba. Sigues. Ay, se pone muy intenso. La siguiente es... no. Entonces, a ver... Salió tac, entonces debe ir al final. Gano. Volcano. Se me sabe nublar la cabeza. ¡Es que duró poquito! ¡Es que duró muy poco! ¡Qué nervios me estás usando! Me trajeron a la casa de la educadora a sentir mucha tensión. Tic, es el principio. Ganar. Gardanzo. Gastar. Gato. Gama. Gasolina. ¿Gasolina eso no se puede? Gasero. Garza. Garza. Gama. ¿Se lo dijo? No. Ganso. Garantizar. Garra. Garantía. Garra. 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 Garita. Garra. 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 Se aplica. Lo siento. Te estoy oiga porque te cayó. Porque ya lo tenías en la mano. Y el primero que tenga tres tarjetas se termina el juego. Garra. 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 En este caso ustedes lo pueden jugar. Ciento. Ciento cuantas tarjetas traen. Ciento diez tarjetas. Ciento diez tarjetas. Entonces puede durar lo que ustedes quieran. Esto va a estar bueno. Vamos Luz. Tú puedes. Tic. Al principio. Cipienza. Tomelada. Todos. Tomate. Tortilla. Toronja. Toluache. Torrente. Torbellino. Todas. Tornillo. Toxina. Tomate. Torriquete. No juego ya, ya no quiero. ¿Qué les pareció? Está súper bien porque desarrollas la habilidad de estar encontrando las palabras. Me gustan mucho porque aquí en Casa de la Educadora pueden encontrar juegos con los que pueden desarrollar habilidades no sólo sobre los colores, sobre las palabras, sino todo aquello que haga mantener la mente a toda la atención y es para toda la familia porque esto lo puedes jugar con niños pequeños para ampliar su vocabulario, pero también para los adultos porque también a veces nos hace falta ampliar su vocabulario. Entonces, está increíble, a mí me encantó, creo que me ayuda o me sirve esto de estar buscando palabras. ¿Sabes qué? Creo que es muy bueno para aprender ortografía sin que sean las repeticiones y eso que es muy, muy aburrido. Creo que esto es maravilloso porque también a los adultos dices combo, combo y... Entonces, creo que es un modo súper divertido y didáctico de jugar, de desarrollar mucho esta habilidad, usar los dos hemisferios y además aprender ortografía. Está súper bueno. Y aparte, el pensamiento rápido, o sea que dices, ya estás diciendo tú una y yo ya estoy pensando, ¡ya me la ganó! No bloquearse. Exacto. Yo por eso lo puedo otro día. Sabes que esto es divertido, desestresante, se vale equivocarse, se vale... O sea, aquí en los juegos vas a aprender que te puedes equivocar, que te puedes... Y aparte te vas a reír de que te equivocaste, ¿no? O sea, dices no. Y aparte, la unión familiar que hace con estos juegos es estupendo, ¿eh? Es estupendo. Claro, pues muchísimas gracias, Emma. Gracias, Emma. Seguimos aquí en la Casa de la Educadora. No se olviden de seguirnos porque vamos a tener muchas otras cosas. Yo soy Pina. Yo soy Cara. Yo soy Luz. Y muchas gracias a Emma. Así que nos vamos a la próxima con más de Juegos Juguetes. ¡Y coleccionables! ¡Gracias! ¡Gracias!